¡Hola! Vamos a volver a jugar a Crastin Racing y volveré a jugar hoy y volveré a jugar mañana, pero luego la semana que viene no puedo hacer live streams ni nada, así que aprovechamos al máximo. Estamos aquí después de comer, sin echarnos la siesta y nada, y eso es pecado, pero quiero jugar y que no se pete la capturadora de nuevo otra vez. Pero bueno, online ha salido parche del día 1, como imaginaba que iba a salir, y he visto por ahí que Vinox era consciente de los problemas de lo online, porque no soy el único que le pasa que la gente se teletransporte de forma mágica. De hecho no soy el único que le pasa lo de la TNT mini TNT en la cabeza. Así que mira, es interesante. ¿Funcionará online? ¿No funcionará? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y lo más importante, dirá Vandikuta al poder, Coco. No quiero quedarme con la duda. Pero vamos a buscar partidas. Estamos como ayer, o sea, desde ayer he jugado un mapa antes de comer, que no había salido el parche todavía, y la gente se teletransportaba por ahí. Ahora acaba de salir el parche. Irá mejor, se llenarán las salas, no se saldrá la gente. Funcionará, porque quiero jugar online. Tenemos un fin de semana muy bueno para jugar online. Me gustaría jugar online. Ah, tubos. Siempre pienso que los tubos de Roo son las cloacas. Engine. Eh, se ha salido alguien y no se han salido todos a la vez. Eso es un avance. Se ha pillado otra vez, no me lo puedo creer. No hemos hecho nada. Esta vez, espérate, que tengo una solución. Vamos a hacer que no se va a petar más, porque si no voy a tener que empezar desde el principio otra vez. Pero lo hemos detectado en un momento que no pasaba nada importante. Pero se me queda congelar la imagen a veces en la capturadora. Y... Al principio le pasa, pero luego le deja de pasar. Vamos a hacer como que va a ir todo bien y ya está. Confiar. Seguro que va todo bien a partir de ahora. El otro día luego fue bien. Luego, es la palabra clave. Pero vamos a no preocuparnos por problemas técnicos. Preocupémonos por perder. Como... Preocupémonos por problemas técnicos del propio juego y a lo mejor la gente teletransportándose. Luego cambiaré... Cada partida cambiaré de personaje para verlos a todos y eso, o a los que pueda ver. Pero hoy quiero hacer online. Me gustaría hacer online. Es una fantasía que tengo yo, mía. Jugar online y que las cosas no se peten. Raro. Sería interesante. Pero no fue el único que le pasara el mismo problema. Hay otra coco. Puede que hoy diga Pandicuta al poder. ¡Oh dios! ¡La gente se mueve! La gente no se teletransporta misteriosamente. ¿Cómo es esto posible? Es como un juego nuevo. No estamos jugando a... A peleas de Dragon Ball. En la que la gente va a estar transportando su país sin sentido. Quería tirar el misil hacia atrás. Yo con mis fantasías locas. No vale. ¡Qué cabrón! ¡Oye, que ya no soy el primero! También le ha dado a él, ¿verdad? Espero que sí. ¡No, no, no! ¡Que hay salto! ¡Que hay salto! ¡Que hay salto! ¡Quítatelo! ¡Uff! Cuando hay un salto es muy complicado que estás al tendente de la cabeza porque no puedes saltar sus cintas veces. ¡Oh dios mío! ¡Juego contra gente! ¡Gente, no! ¡No digas Super Bandicoot! Tienes que decir Bandicoot al poder, Coco. Esta te la guardo. Estaba mirando al chat. No fue un buen momento para mirar al chat para confundir una caza por otra. ¡Me cago en...! ¿Qué tanto mantiene la física de lo original? Yo creo que bien. No noto cambios raros. ¡Me podían avisar de eso! ¡Boo! ¡Super Bandicoot! ¡Ya lo sé! Tengo que dejar de mirar al chat en medio de la carrera. Se está riendo el oso polar de mí. Sin objetos va a ser complicado. ¿Ves? Podría haber aprovechado ese atajo. Si tuviera objetos. Como la gente coge objetos. ¡No valía! Había la... No he dicho Bandicoot al poder. Si hubiera dicho Bandicoot al poder, esto no pataba. 150, ¿no? Está mal. En la otra partida... He jugado la partida antes de... Aunque jugaba con el super lag este raro. La partida del reloj... No sé cuántos. Esa partida está chula. A ver si sale otra vez. Me ha gustado. Vale. Esta es la buena. La primera de la de prueba. No tenéis... No tenéis pruebas. Además... Bueno, no se ha congelado la imagen por una vez. Digo, si se congela, la podemos descartar sin que se note demasiado. ¡Ey! Podemos jugar Avenida Electrón con un poco de suerte. Sin que se pete raro. Porque me gustaría... Luego cambio de personaje. Quiero comprobar por una vez... Una última vez... Que diga o no Bandicoot al poder. Pero seguramente no. Porque ha dicho Super Bandicoot. Y yo creo que la han traducido raro Super Bandicoot por Bandicoot al poder. Parece un tema minúsculo. Está muy poligonal Coco. Es que la he puesto en modo retro. ¿Quién coño bota a Calacras? Esta gente no sabe lo que hace. No sé qué estaba diciendo. Sería alguna tontería. No le hagáis caso a lo que yo decía. Pero vamos, que... Que yo creo que han traducido Bandicoot al poder por Super Bandicoot. Y no me siento contento por eso. Ah, digo, que es una cosa minúscula con la que obsesionarse... Pero da igual. Obsesionarse es bueno. Obsesionarse, chicos. Que lo sepáis, es bueno. Algún fallo hay que buscarle. Y ahora que ya han quitado lo del lag misterioso con la gente teletransportándose... Habrá que buscarle alguna cosica. Yo qué sé. Aunque molaba más cuando los teletransportes... Era más entretenido. Nunca sabías en qué posición ibas. Siempre estaba el misterio. Era como la partida de Yoshi en el Mario Kart de la 64. En el doblaje original sí que lo decía. Claro que lo decía. No hacía nada más que decirlo la cabrona. Todo el rato. Bandicoot al poder y yo así... Te maldigo. Pero lo han cambiado. No sé por qué. Vamos, estoy seguro que lo decía. A lo mejor lo he soñado. Pero yo creo que no. ¿Quién necesita objetos? Yo no. Eso nos va a joder porque íbamos a ir todo el mundo a por el atajo seguro. Y ahora no va a ir nadie. Nada más que por eso. Todavía no le he pillado mucho el toque al derrape. Ya digo, no he jugado desde ayer nada. Básicamente una carrera. Que me han dado 600 monedas por quedar primero. Atiende. Así que me gustaría repetirlo. Muchos objetos. Y poca velocidad de reacción por mi parte. ¿Macho? Ahí no había nada. Quiero hacer el atajo una vez. Pero esto no es una fiesta de objetos. Pero esa... Vale, eso ha pasado por mi lado juego. No, super bandicoot. No, mal. Muy mal. Pero a veces me dan cosas invisibles. Como por ejemplo. Eso ha tenido que ser alguna compensación de la rara. Me estoy comiendo la nada. Joder. He ido a por el objeto y luego a por la caja. Ya no sé en qué estoy pensando. ¿Qué me está pegando? ¿Alguien me lo explica? Sin embargo eso no me ha pegado. Así que... Las gallinas que entran por las que salen un poco. ¿Qué está pasando? Todos locos. La compensación del lag o algo así tiene que hacer cosas raras. Porque me han pegado cosas invisibles varias veces. Y luego cuando ha pasado por mi lado no estaba realmente ahí ya. Debe ser alguna compensación por el lag rara. Pero a mí me ha jodido. ¿Se acaba de hundir un tío a través del suelo? No importa. Habrán sido los de la invencibilidad, digo yo. Pero en otro tiempo temporal. Por lo menos... Por lo menos... Ves a la gente moverse que ya es algo. Uh, la arena de Tini. Por Dios. La gente que está votando partidas de mierda ha votado una partida buena. Que es la arena de Tini. Que hay que saber saltar y eso. Que no digo yo que yo lo sepa. Pero vamos que... Hombre, el cañón Dingo... Tiene su cosa. Pero prefiero la arena de Tini. O el laboratorio Sengine. Antes que el cañón Dingo también. Pero... ¿Qué hace la gente? ¿Vota el primer mapa y no piensa? ¿Qué es la arena de Tini? Y por Dios. Un respeto. Si es uno de los mapas más característicos de este juego. Más que el cañón Dingo. ¿Dónde va a parar? ¡Ay no! Tendrá las bolas esas que te pegaban. Que nunca sabía que eran. ¿Cuándo empezó el directo? Hace un rato. Exactamente un rato. Pero estamos cuatro nada más. Cinco. Mejor que se te transporte... Ahí, te voy a cambiar de personaje. Ahora sí voy a cambiar de personaje. Nos quedaremos con el Super Bandicoot. Y ya lo aceptaremos como una realidad. Aunque me pese. Y aunque me siga negando a ello. Pero bueno. Internet funciona. Hombre, más o menos. Mejor que el otro día. Que ayer sí. O mejor que anoche. Que realmente técnicamente es hoy todavía. Pero... Funciona. Hombre, tiene cosas raras. Pero... Que demonios. Funciona. Ya lo mejorarán cuando puedan. Pero con parado. Nada que ver. Aunque esto podría ser un... Estadio de Tini. Y no un cañón gringo. Pero vale. ¡Ah! Eran los... Eran armadillos todo este tiempo. Yo pensaba que era yo que sé qué. Lo que me pegaba. En esta partida. A ver si ahora no me como cosas misteriosas. Uno tiene Oxide. Pero claro. Con la versión de Reserva. Macho. Se podían saltar en esos... Desnivelillos. Pero no lo he hecho. Madre mía. La estoy liando parda. No era un buen momento para mirar el minimapa. Bueno. Si le da a alguien bien por él. No me salen los saltos que se podían hacer aquí. A ese. Eso me refería. Tampoco ganas mucha velocidad. Pero merece la pena. Estoy en mi casa. Y el resto están en la suya. Pero por lo menos se te transportan. Se marca la tragedia del azul. En cuanto lo has dicho. La cosa de radios. No hay bots. Cuatro de ellos o tres de ellos son bots de nivel medio. Definitivamente. Pero el resto son gente. Humana. Supuestamente. Como me gusta con esos armadillos. Casi lo hago. Estoy abusando un poco. Y se me está yendo. Y casi me suicido un par de veces. Pero... No digáis nada. No se ha enterado nadie. Wow. Son los mismos de la partida anterior. ¿Qué pasa? Cuando no hay festival de objetos no ganáis. Cabrones. Que ahora quedéis de los últimos. Y como humanos que son cometerán errores. Si fueran NPCs en difícil. Esto no pasaba. O sea. Habían terminado cuando estaba yo en la primera vuelta todavía. Es una cosa ridícula lo que les han hecho. Es absurdo. Completamente. Tiene que ser desafiante jugar en difícil. Para la gente que sepa jugar muy bien. Pero para la gente que está. Pues en un término medio. Razonable. Como las personas humanas. Es súper chungo. Que sería un desafío interesante. Pero vamos. No tengo las mínimas ganas de hacerlo ahora. Fíjate qué cosas. Oye. Avisar si la grabación se detiene otra vez. De formas misteriosas. Aunque ahora parece que responde esto bien. Personalización. Al azar. Sigamos viendo cosas random. Oye. Sigue desbloqueado el pentapingui. No. Porque claro. En la versión original. Creo que tienes que poner el código cada vez que iniciabas. Hey. Tengo las ruedas. Chachis. Me gusta ver esas... El reloj. El reloj. El reloj Gumpa mola un huevo. Lo voy a botar aunque ya lo haya visto. Pero es que mola un puto huevo. Esta partida está chula. Tiene atajillos y cosas. Y atajos y cosas es igual a bueno. Es como una... Ahora quedamos cuatro nada más. Es como una segunda versión. Digamos de... Me recuerda la metación un poco a la partida de Cortex. Fijo que ya habrá gente que habrá roto los tiempos de la conreal. No. Claro. Seguro. O sea. La gente que está así enferma. Enferma. Yo lo que juego... Estamos tres nada más. Eh no. Un Reaper Rusia unido al final. Hay gente que está súper mega hiper viciado de la hostia. Que son los que dicen. No. Las físicas cambian ligeramente en esto y en esto. Pero no es apreciable. Vamos. Se maneja frustrantemente bastante igual que el original. Bastante, bastante mucho. Y los derrapes cuesta costumbrarse una barbaridad. Sobre todo comparado con juegos modernos. Pero cuando le pillas el toque puedes hacer cositas. Es frustrantemente muy igual. El tiempo que le han tenido que dedicar a hacer la ambientación de los mapas, por amor de Dios. Está muy chulo. Pura, no me falles como el otro día. Que nos conocemos. Pero eran NPCs en difícil. Así que supongamos que la culpa no es tuya. Y tengo las ruedas electrón estas nuevas. Ese coche va sin dueño. Hay un coche sin nadie. Esto es nuevo. Lo malo de estas ruedas es que no ves tanto. Se puede venir por aquí. Hay un hombre invisible de verdad. La exclamación es mala que abre esa compuerta del suelo. Lo descubrí por las malas. Ah, he fallado. Podía haber usado el turbo pero no me di cuenta que lo tenía. Esta partida está chula. Hay algunos giros un poco raros de hacer. Pero... Me gusta. Las ruedas estas molan un montón. Pero no veo cuando están al rojo vivo. Es lo malo. Para ayudarte a hacer los derrapes. No se nota casi el cambio. Por lo menos el humo se sigue poniendo negro. Creo que lo voy a usar aquí porque... No es súper seguro llegar a la siguiente engranaje. ¿Por qué cojo las cosas de coger? Veo una caja y siento... La necesidad de cogerla sin turbo. No voy a llegar. No sé qué intento. La estoy liando parda. Esta pista es nueva. Me recuerda al castillo de Cortés. La ambientación es parecida pero es del Crash Nitro Car. Es una partida del Crash Nitro Car. Que imagino que a lo mejor sea una sección del castillo o algo así. Porque el origen de las partidas del Crash Nitro Car no tengo la más mínima de las ideas. A esas alturas... No lo jugué. Tampoco el Crash Nitro Car no creo que vendiera mucho, macho. O sea, me pasó un poco sin pena ni gloria. Aquí está la azul. La obligatoria. Entonces no me voy a meter por el atajo. No va a ser que me pille ahí a mitad. ¡Guau! ¡Guau! No me lo puedo yo de creer. Voy a echar la lotería. Me ha salido una máscara cuando me están tirando un azul. Yo creo que la voy a tirar ya. No tenía velocidad suficiente. Bueno. No he conseguido entrar por ese atajo nunca. Y no es difícil. Pero es que no sé por qué. No me da por no hacer... ¡Se me va a gastar! ¿Cómo tarda tanto en llegar la azul? ¡Qué hijo de perra! Me están tirando dos azules a la vez. Y no han llegado antes de que llegue yo a la meta. A lo mejor les tendrían que poner un poquito más de velocidad porque... Yo creo que hasta cuarto debe ser el hombre invisible, este famoso. Que técnicamente también ha quedado en primera posición. Lo cual es interesante. Con cero, 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 cero. Ah, no. Está duplicado el mismo, tío. Magnífico. ¡Ey! Oh, tigre blanco. Puede estar guay. Eso es. Dame monedas. Más monedas es más mejor. Con eso sí que podré desbloquear cosicas. Pero esta pista mola y por qué no he podido coger el atajo ese de arriba porque me he empanado y no he hecho el derrape ni una puñetera vez. Pista turbo... La pirámide de Pup, la pirámide. La pirámide. Pero mientras... Random. Uy, oso polar. Pero está un poco despoblado la cosa, ¿no? A lo mejor podría intentar meterme en otra sala, pero sabe Dios si no va a pasar como ayer, ¿sabes? Y va a empezar la gente a teletransportarse otra vez. Que a lo mejor es que el parche lo ha arreglado o a lo mejor es que estoy teniendo suerte. Que con estas cosas nunca se sabe. Vamos para allá. Los tiempos de carga sin embargo siguen siendo igual de largos, pero oye. No pasa nada. Es un mal muy menor. Podríamos probar el modo batalla. Oye, ¿alguien lo tiene también en Play 4 o algo? Siempre a lo mejor se podría... Si hay suficiente gente, a lo mejor se podría crear una sala personalizada. Porque parece que los servidores hay poquita regular de gente. O yo qué sé. El audio del juego se ha cortado, ¿no? Es que los tiempos de carga no tienen música por algún motivo. ¡Tutututú! Baila oso, que no me ve. El oso sí que tendría que tener el modelo clásico. El modelo del oso clásico sí que era el mejor. Super poligonal. Con la cara de fan. Espero que los metan como pase de temporada o algo así a más personajes retro. Pero lo dudo. Imagino que sea exclusivo. Esas skins son exclusivas de Play 4. De la reserva, me parece. Las retro. Con la sonrisa tonta. Es que, macho, era muy fuerte. Esa caja era mía, desgraciado. Me la había pedido yo más antes. No voy a coger el turbo. O sea, el atajo sin velocidad. Ahora, este... Tal vez sí. Macho, ¿cómo controlo con el puto Pura? Es como si me hubiera pasado la historia con él. Si lo llevo a saber, me lo cojo desde el principio. Pura no. Polar. Aunque tenía las mismas estadísticas. Sin embargo, con Pura antes me hice una mierda. Pero estoy haciendo más o menos el derrape este, que ya es algo. Aunque esa esquina me odia. ¿A dónde estoy yendo? Quiero irme al atajo, pero mirar al chat a la vez no es una buena idea. Estúpidos live streams. Y ya tengo falta de... Uh, atención por defecto. Es lo que me faltaba. Madre mía. Qué paliza me está dando pena. Luego se suponía que te iban a poner con gente de tu nivel. Eso lo tiene que activar para atrás. Pero no había huevos. Imagino influye más el coche que el personaje. No. Lo que han hecho... Mira, ahí está el azul. Lo que han hecho para compensar y para que el juego esté nivelado es que los coches son 100% solamente estéticos. Lo que influye únicamente es el personaje. Las ruedas y todo eso da exactamente igual. Uh, casi no llego. ¿Sabes qué? Hubiera preferido que me diera solamente lo azul. Pero he caído en el peor sitio posible. Lo que han hecho es que hay cuatro tipos de personajes y el coche da igual. Solamente importa para la estética. Que no me parece una mala idea. Hombre, es una putada no poder hacer combinaciones así para que un coche, un personaje ligero sea como más pesado y todo eso. Pero sabemos lo que ocurre viendo el Mario Kart. Que siempre está una combinación de personaje y coche que está más cheto que los demás. Entonces ya está. Ya la has liado. En el online es solamente ese coche y ese personaje. Como ejemplo, Funky Kong con la moto de Bowser. Es que el Mario Kart de Wii tenía muchas cosas buenas pero tenía cosas muy malas. Y es que estaba balanceado como el puto culo. Y las motos se las pueden haber ahorrado. No me gustaban nada. Porque era otra forma de jugar completamente distinta. Cuando termina la parte de la reproducción. Pero que nadie juega el Mario Kart de la Wii lo sabe. Funky Kong, la moto de Bowser. Funky Kong, la moto de Bowser. No sé quién con otra moto pero ya está. Había tres personajes para jugar online. Y me tocaba mucho la moral. Era una mierda. La autopista especial no la he visto. Me gustaría verla. Es que claro, cuando pones la opción de que las coches y las ruedas y todo eso tenga estadísticas. Es muy difícil balancearlo bien. Me parece que a lo mejor voy a buscar otro grupo de gente aunque quién sabe lo que podría pasar. Creo que ni se están molestando en votar. Porque solo he votado yo, yo creo. Voy a buscar otro grupo. Ahí no... Aún puedo cambiar de personaje. Al azar. Va la cosa de pura y polar hoy. Pero bueno, como voy a jugar muchas partidas hoy que estoy empezando muy pronto. Debería haber tiempo a ver a todo el mundo desbloqueado inicial. Y Reaper Rue, el único que no es de los iniciales. Pero es que la historia no la voy a jugar ahora. Quiero aprovechar para jugar online. Que yo qué sé. Interacción humana. Sin lag. Entre comillas. Es una necesidad básica humana. Yo qué sé. Es online. Yo le pedí a este juego lo del recrear la intro y que metieran online y pistas nuevas. Es que lo han hecho todo. Lo han hecho todo bien. Y los personajes extra van a ser gratuitos sin tener que pagar. No se divide a la comunidad. Puedes comprarlos después de tiempo. Lo que han hecho los pases de temporada de estos es que, loco, si una temporada no puedes jugar, los personajes y todo eso que hubieras desbloqueado los puedes comprar en los boxes. Que luego tendré que visitar los boxes a ver si puedo desbloquear algo nuevo. He atravesado a uno. Pero por lo demás. ¿Cómo todo el mundo corre más que yo en los turbos? Turbo sea una estadística y no debe tener mucho el Pura, lo mejor. Ah, reloj. Dios, le ha jodido al loro que tenía TNT en la cabeza. Yo te sigo. Muéstrame el camino. Creo que se acaba de suicidar por el lado. Mejor no me muestres el camino. Si no saltas bien, ahí te comes el láser. Cajas en el aire. Interesante. Tendrás que saltar para cogerlas. Oh, no. Me llevo muy mal con los tubos. Y cosas que pueda dañarte dentro de dichos tubos. Pero no es bajo el agua, así que a lo mejor no influye. Ojalá se pudiera cambiar botón por botón. Voy a intentar mirar hacia atrás con L2 en lugar de con R2. Y siempre acabo cambiando la cámara. No he saltado. No mini turbo para mí. ¿Lo veis? Ya lo he vuelto a hacer. No sé por qué. La memoria muscular me dice mirar hacia atrás es con L2 y no lo es. Por a ver si tengo a alguien detrás. Oh, Dios. Frutas. Oh, no. Se apunta al hambre con las ganas de comer. Y espérate que no me dé el láser este misterioso. No. La esquina. Aún así llevo ventaja. Este grupo, ya digo, no parece extremadamente bueno. Antes, cuando éramos 8 o 7, había más rivalidad. Ahora parece que no. Y este mapa no es muy difícil, salvo la curva que me he comido yo como un perdedor. No consigo saltar en ese salto. No sé por qué. Lo bueno es que tiene mucho salto en lugar de derrape. Es un cambio de dinámica. Te hace bien los saltos, tienes el turbo. Aquí está Johnny. Siempre en la misma parte, además. No estaba ni mirando, estaba mirando al minimapa. Por Dios, que esto termina ya. No me la líes. Que están ya cerquita. Lo son en el peor momento. Bueno, mentira. Claro, que el Crasting Racing... Tiene una mecánica que se guarda el turbo. Si tiras un turbo encima de otro turbo, se suma la duración. Bueno, no han pasado. Paso dando vueltas. Estresante el final. Con la mierda de las conchas azules o... Como se quieran llamar aquí la electricidad esa. Nunca aprendí su nombre, no lo voy a hacer ahora. Me voy a salir a ver... Si hay otro... Voy a mirar los boxes. Y a ver si hay algún otro grupico. 400 me vale. No tenía que haber quedado primero comiéndome todos los objetos del escenario y la mitad puestos por mí, seguro. No es un mal mapa, pero es muy recto. Hay poco derrape. Es curioso. Luego a lo mejor pongo el modo batalla. Por verlo también. Que no era mal modo batalla. Prefiero el del... El modo carrera prefiero el del Crasting Racing al Mario Kart 64. Siendo honestos. Por hablar de la misma época. Pero el modo batalla lo prefería el del Mario Kart al del Crash. Dame cosas. Dame, 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 dame. 2.900. Podría ahorrar y pillarlo de vacaciones de verano. A lo mejor por el Dingo Dile, no por otra cosa. Podría comprar Crash buceador. ¡Oh! ¡Oh, guau! No queda mal. O estas ruedas que también tienen buena pinta, pero también te hacen lo de la electricidad detrás. El efecto Tron, vamos, para que nos entendamos. El nivel de dificultad seguirá siendo injusto. No lo he probado. Podríamos probarlo, pero vamos a decir que sí. Como que es intencionado, macho. Es que este color también está chulo. Y el diseño clásico. Para que tengamos más aleatoriedad en los objetos. ¡Oh, esta mierda! ¡Oh, guau! La miniatura no le hace justicia. Ese me ha molado. ¿Prueba modo batalla ya o hagamos alguna carrera más? Vamos a hacer carreras más y luego hago modo batalla más adelante. Cuando me canse un poco de correr, a ver si encontramos más gente y a ver si hay lag o no. El lag en el modo batalla tiene que ser para verlo. El pingüino. Me están tocando todos de la misma categoría, los personajes. El coche grafitero mola, tío. No me digas que no. Pero pensaba que serían las líneas estas con las flechas, pero no, no, no. No se parecen nada. Ahora a ver si la encuentra. Porque si no estaba encontrando gente antes, no sé si la va a encontrar ahora. Podría ser un problema. ¿Qué skins hay de este personaje? Le damos el azul, que es súper raro. ¡Oh, un canario! Error al buscar partida interesante. Loro. Ninja, no, pero esto es un pingüino real completamente. Un pentaninja. Anda, pentas de velocidad. Como los pesados. Qué curioso. ¡Ey, gente! Pecholobo05, me gusta ese nombre. Fuera del tiempo. Y pirómano73. Me está buscando con españoles en 3 porque son todos teeny. Da miedo, macho. Así a... Ven aquí que te vamos a dar una paliza. Nada, me ponemos a salir fuera de tiempo. Todos son teeny la mitad, sí, macho. Parece que son los guardaespaldas de Crash. De hecho, hay un neocortes detrás de uno de los tinis, pero no se ve porque es enorme. Se ve un poco la cabecica. Que mira que... Que tiene un cabezón, ¿sabes? Cortex. Pero bueno. Que tiene buena almendra el amigo. En la versión PAL creo que era el peor, el pingüino. No lo sé, en la americana era el mejor, literalmente. En la europea no lo sé porque... No sé si no lo llegué a desbloquear nunca porque había que meter un código caro. No lo sabía yo. ¿Cuál Akong estaba? Si no está... Creo que lo van a meter. ¿Cuál Akong... Me suena... Que se filtró que iba a salir, si no estaba. No, espera. ¿Cuál Akong? ¿No está? A lo mejor sí está pero hay que desbloquearlo, no me acuerdo. Me parece que no hay isla. Mierda. La exclamación era para poner la rampa y he cogido donde no había rampa. ¡Pecho lobo! ¡No huyas! ¡Qué bien de rapar! ¿Quién necesita objetos? Yo no. ¡Uh! Creo que eso me ha dado después de tiempo. Ese... Máscara de Akuaku. O puede que Uka Uka. Nunca lo sabremos. Mereza la pena. Necesito manzanas. ¿Por qué voy a las TNTs? Me ha entrado miedo. Digo, voy a famear el botón del objeto antes que el de salto por algún motivo. Casi la dio. Creo que he visto la máscara. Eso es un barranco. Dios, me están llamando triste. Me han dado máscaras seguidas. Una cosa me he dado cuenta. El pingüino... Cuando te sale la máscara, te sale la máscara de los buenos. Pero cuando te rescatan de caerte el escenario, te rescatan la de los malos. Me ha parecido ver, ¿no? Esto me he vuelto yo loco. Ah, ux. Vaya, por Dios. Me podría tirar al barranco para comprobarlo, pero a lo mejor he pensado que no. Vale, tío. Esto es ridículo. Mira, vamos a comprarlo. Mira, no te rescatar la de los malos. Akuaku Uka Uka Uka. ¿Quién coño sea? Curioso. Es ambivalente. En esta estoy triunfando, vamos, como la auténtica Coca-Cola. También te estoy refiriendo de las cosas invisibles. Me quería haber librado de los objetos para que me dieran otra caja, pero luego lo he hecho mal. Esto es una movida. No coja sujetos, solo vas esto. Macho, no me salen los... Es que también, el pingüino se supone que control es de los que no tienen control. Es de los que tiene poco manejo. Y se nota. Con este fondo los derrapes así de bien. Escudo para siempre, no podéis tocarme. Lo han intentado. Un reloj. Me he parado un puto reloj. Eso está chiquísimo. Por favor, un puesto medio decente. Cuidado con el derrape este que me lo conozco yo ya. Guau, no había forma de pillar al tercero, pero hoy ves... No es un gran puesto, pero es muy honrado. ¿Has conseguido dominar la IA en difícil? No lo he podido jugar desde ayer, nada. Así que vamos a decir que sí. ¿Por qué no? Me han dado 450, estos rivales eran durillos. También cobrar con todo lo imaginable no ayuda. Cuando te pones en primera posición rápido y luego no te ponen a hacer nada, pues sí. Es muy divertido todo, pero... Cuando estás en medio de las hostias... Joder. Le echaremos la culpa al pingüino y ya está. Y no pasa nada. Mientras que continúa la aleatoriedad. ¡Oh, mira! ¡Riperroo! Ah, cuevas ocultas. La jungla no la hemos visto. La estación de Oxide, tengo curiosidad por verla. Me pregunto si estará el atajo este cheto de saltar el muro, pero creo que lo han quitado. Aunque no lo he visto seguro si lo habrán quitado o no. Va a estar entre estas dos. Me gustaría ver la jungla Jocosa por un mapa nuevo, pero me parece que me han traicionado y han botado Oxide todos. Que no me parece mal tampoco. Pero... A ver. No intentaré hacer el atajo por si acaso. Quitaron todos los atajos ilegales. Eso no vale. Ilegales buenos. Que mola más. Ganar por habilidad o ganar por usar chetos. Ganar por usar chetos, joder. Los chetos son buenos. Los chetos también forman parte del nivel de habilidad del usuario. Cuantos más chetos te sepas. Aunque no era un atajo tampoco tan tan bueno, pero si lo hacías a la primera, sí. Ya nos pasaremos a Oxide durante horas usando chetos. Hubiera tardado menos en vencer a Oxide en la versión original sin usar chetos que usándolos. Porque no me salía el atajo ese nunca bien. No sé por qué. No tenía tampoco tanta dificultad, pero no conseguía hacer bien el salto. Uh, bonito. Me parece casi un mapa del F-0. Del F-0, no, perdón. Del Wipeout. Que otra cosa. Está haciendo salticos después de coger el turbo. ¿Se mantendrá más tiempo el turbo si haces salticos? Es una posibilidad bastante real. Uh, le he dado, pero con retrato. He tirado mi escudo al de adelante. La música se deja de oír cuando estás en el espacio. Esto va a ser una putada. Me la han liado pardísima. Vale, vale ya. Corre, plátano. No. No. Me gustan las ruedas estas. No veo bien el derrape. Ahora que te acostumbras a mirar a las ruedas en lugar de al humo. Para hacer los derrapes. Y eso. Lo voy a usar antes de que me llevo algún objeto. No tengo las 10 manzanas. Me acabo de dar cuenta. Merece la pena. No, no, merecía. Pero bueno. Un segundo de usarlo. Ya no lo puedo usar. Porque estoy en modo así y no puedo usar objetos en este modo. Guau, pues sí que va a haber competencia con el grupo este que me ha tocado. No, como antes. Parece que ya no es casualidad. No, 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 no. Que lia esa caja. Estoy liando un poco. Estoy fijando más en los rivales que en donde tengo que ir. Por lo menos derrapa. O sea, me gusta más el control que tiene Reaper Blue que Penta. Por lo menos para la partida esta. Lo voy a usar, ya digo. Puede venir un reloj en cualquier momento. No, mi salto. Otra vez en un salto, ¿no? Aunque conserva las 10 manzanas por algún motivo. Dios. Como os he pensado lo mismo. No crucéis los AKUs. Como no he llegado. Tengo máscara y tengo velocidad del salto. Menuda putada de final. Para como estaba saliendo la carrera. Para como iba. Ahora ya no me hace la pena ni de esfuerzo. Estaba en la meta. 3, 2, 1, ya. Ahí está. Uno campominas. La máscara quizá me hizo saltar antes de tiempo. He saltado antes de tiempo, pero yo pensaba que llegaba de todas maneras. ¿Qué guarrada? ¿Qué guarrada? Me han dado por 150 por quedar sexto. Aquí te dan bastantes más monedas. De otra forma. A lo mejor cuentan también golpear enemigos y cosas así. Que a base de máscara se ha atropellado un montón. Pero no necesito despella más monedas. Ya lo estoy viendo. Ahora imagino que por completar la historia te darán algo así también, monedas. Quiero ver cadena de montaje si pudiera ser. Y al azar. Va de osos la cosa, ¿eh? No nos hemos movido mucho de personajes. A ver si toca alguno de los otros. Tini no lo he jugado. Dingo Dile. Bueno, sí lo jugué el otro día, pero una vez nada más. Enjin no me ha salido nunca. Muy desproporcionado la diferencia entre online y offline con las monedas. Hombre, imagino que offline contra personajes difíciles... Contra normales te dan 60, me parece, en ganar. Contra difíciles te tienen que dar bastante. Porque están chetísimos los desgraciados. Y completar la historia te tiene que dar monedas seguro. Y los Time Attack a lo mejor también, no lo sé. Puede ser, porque yo quedé como tercero en contra difíciles y me dieron 45 o algo así por tercera posición. Pero tampoco hice mucho, no sé. A lo mejor que cuenta también pegarle a los enemigos y cosas similares, porque me han dado demasiadas en esta. La historia terminas con 5000 aprox, no es tanto. Pero, no sé. 101% o historia y historia normal. Porque los desafíos de contrarreloj y todo eso también te tienen que dar, o sea, lo de las cajas también te tiene que dar seguro. A ver la cadena de montaje, que no la he visto. Oso. Tengo que pillarle el toque para hacer de la misma forma siempre lo del principio. Para hacer con el turbo chachi. ¿Qué hacéis saltando siempre? Lo he visto siempre antes saltando también. Por el rato, como un loco. Ya empezamos. Con los maravillosos objetos invisibles. Que tampoco voy a tener tiempo a reaccionar, pero bueno, yo que sí. ¡Ay, qué salto! No me aplastes. Uy, hay que saltar al final. Eso es un atajo. Eso tiene que ser un atajo. Uh, cuando la barrera... Cuando deja de haber barrera creo que es un atajo. Pero a lo mejor hay que tener turbo o algo, no lo sé. Vale, el barro es malo. Vaya un pecho luego. No sé a dónde voy. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ah, esto lo voy a aprovechar aquí, vamos. Aplástame si crees que puedes. El primeramente se va desmarcando. Va a tener que preocuparse por los misterios, los objetos invisibles. Y es una ventaja. Estoy por probar a meterme en el atajo ese, pero a lo mejor va a ser un poco sufrida. Pero es definitivamente un atajo, ¿eh? Sí, hay un objeto ahí flotando y todo. Tiene que serlo. Pero es que voy a una posición decente, tampoco me gustaría sacrificarlo. Que al primero no hay huevos a pillarles o todo, ¿por qué no salen las azules? Lo voy a tirar, pero me parece que voy a dar lo mismo. Me la juego con el OVNI ese. Se ha comido esto. Está a la vista. Porque no estoy doblando a nadie, ¿verdad? A lo mejor debería intentar meterme en el atajo sin coñas. A lo mejor le pillo bien un azul. Merece bastante la pena, pero hay que entrar con turbo, sí o sí, yo creo. Cuidado que el azul ahora podría venir a por mí. El atajo ese merece la pena meterse. Le voy pillando un poquito el truco, sí, ya no es como ayer. Más o menos algo me voy defendiendo un poquito. Así que esto en un par de días está dominado. Ahora he quedado segundo y solo me he mandado 108, fíjate. Al azar todo esto es random. Había muy poca pelea en esta partida, muy poco festival de objetos. Las repeticiones, cuando termina la partida, son súper curiosas porque el último segundo suelta el control, la inteligencia artificial y hace que los personajes sigan recto. Y ese Oxide ha atravesado un muro y se ha caído a un barranco. ¿Por qué? ¡Uh! ¡Uh! Mierda, también lo quiero. Pero Castillo de Cortes quiero verlo remasterizado. Es muy buena partida. Ah, y al azar. Cortes tampoco me ha salido... Tío, he jugado ya contigo dos o tres veces. Tal cual. Alguna cosa distinta. Venga, Cortes en su castillo. Sí, sale botada, que espero que sí. Parece que sí. Aunque se han ido otra vez la mitad, volvemos a quedarnos cuatro, parece el número mágico. PAM, 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 PAM. Ah, digo, nos hemos quedado tres, no, es que ha cambiado de color. Ahora el rival va a ser el Crash este retro, porque ese es el tío que llevaba antes al pez este extraño, que no es el nombre del personaje del Crash Nitro Car, que estaba ganando todas las partidas. Pero esta partida me la sé, a ver si con un poco de suerte hacemos el atajo, sería una buena cosa hacerlo. Hago cosicas. Hay partidas de las nuevas que ni fun y fab, pero partidas de las nuevas, nuevas entre comillas, que me están gustando. La anterior no me disgusta. Y la del reloj tampoco me disgusta nada. Sobre todo es porque las partidas que tengan atajos me suelen gustar. Oh, wow. Todos los estés son nuevos. Los ventanales. Vaya, por Dios, nada más empezar una de estas. Quedaos en línea. Ah, la he reventado manualmente, pero ni con esas. Estamos todos juntitos en Amor y Compañía. TNTs, dame las tolas, por favor, me encantan. Muere, muere. Me parece que lo bombardearé, aunque sea lo último que haga. Atajo. Me parece que no va a haber atajo que valga. Hubiera llegado. Pero me he cortado a mitad y tenía que haber seguido. He intentado corregir a medio y eso es lo peor que podía haber hecho. Me ha podido dañado. Me ha podido dañado. Au. Me estoy guardando el turbo este muy descarado para hacer el atajo con seguridad esta vez. Macho, esta curva, qué mal la pillo. Bueno, vale, ya. Si yo no os hice nada, no he tenido oportunidad. Si yo no he llegado muy por los pelos. Oh, mira, hay un logro por hacerte ese atajo también. Hay logros por cada uno de los atajos. Sin embargo, luego me como toda la araña. Como si no hubiéramos hecho nada. Qué desperdicio más grande. Está reñida esta partida, sin embargo. No sé, te lo puedes creer. Por favor, adelántame. Eres mi invitado. Sigue viniendo a por mí, ¿a qué sí? Sigue viniendo a por mí. Dame un abrazo. Cometelo conmigo. No se lo va a comer conmigo. O tal vez sí. No ha ganado más ventaja. No. Era mi oportunidad. Iba a salir justo. No cojas objetos. ¿Para qué? Ni las frutas. Qué desastre de final. Podría haber sido peor. Podría haberse de ahí. ¿Ha dicho Coco Bandicoot al poder antes de que yo llegara? Me parece que no. Me temo que no. 102 de nuevo. Curioso. Macho, el final lo peor del mundo. Se hacía el atajo, ganaba. Y luego estaba esperando que la araña subiera porque ya estaba un rato abajo, pero no ha subido, ¿no? También puede haber pasado por el medio, como la gente normal, pero yo qué sé. Pista Turbo. Me gusta ver el mundo arder. No, al azar. Ripper Rush, ¿se reías con otro traje por lo menos? Oye, oye, oye la gente como chupa cámara. Ahora sí. Aleatorio. Me parece que la gente, ¿sabes qué? Yo también quiero ser popular. Pista Turbo. No hemos hecho nada. Creo que es al azar entre esas tres. Eso no mola. Al azar tendría que ser al azar de entre todas las partidas. Porque es como, no me gusta ninguna de las tres, ponme otra. Me da igual cuál. Aunque luego nunca da tanto igual. Pero por lo menos. Te da la ilusión como de que sí, pero ¿por qué no entra más gente a las salas? Esto es muy triste. Tiene que haber gente esperando, seguro. Porque si no va a estar siempre con los mismos grupos. Esto, ojalá lo corrijan. Quiero que haya rotación de gente. No, que estén siempre los mismos. Se sale uno y ya ese hueco se queda viudo. Para siempre. Pues no es lo mismo jugar 8. Que hay mucho más caos que jugar con CPUs. El caos es bueno. Oh, mira. Le han cambiado un huevo la decoración. Y los dos comentarios de esos me parece que es algo del Nitrocar también. Las dos gallinas esas raras. Entonces la referencia no la pillo. Me he saltado todo el turbo. Joder, otra vez. Quiero empezar los derrapes y a la vez coger el turbo y no es compatible. Ah, creo que se se ha saltado las cosas que hay por los lados. Qué temprano y se confirmó lo de Coco. El qué de Coco. Que diga Bandicoot al poder. No lo sé. No lo sé seguro. Vamos. Estoy haciéndolo fatal. Por lo menos no me he terminado eso. Míralo, qué lenta va. Si va a escasa la misma velocidad que ellos. Yo solo tengo tres manzanas y no he estado cogiendo turbo. Hay que hacer el frenazo ahí raro. Pero se puede hacer. Mira todo lo que he recortado. No, es que por esa zona. Como una TNT. Luego me lo agradece. Ah, no se lo ha comido. Tengo nueve manzanas. Me hubiera venido bien coger esa. Tengo que darle al botón del frena en esta partida. Es una sensación muy rara. Pero es efectivo. Así que... Nunca me acostumbré a jugar a esta partida. Como era de las que desbloqueabas al final del todo en el juego original. Tampoco tengo mucha práctica. Pero a mi lección. ¡Yuhuu! Usas partidas chetas para ganar. Buen engine. Sabía que cuando saldrías triunfarías como la vaga cola. Esta pista creía que era más larga, ¿no? Es tal cual. O sea, son iguales. Eso sí que no se les puede echar en reprochar. En que las partidas no las han recreado bien. Engine azul. Los primeros colores siempre son un poco tristes. 80. He ganado y me han dado 80. Antes he quedado tercero o algo así. Me han dado 300 no sé cuánto. Esto es muy al azar. Es la fiesta del que clava más objetos que gana. Para eso... Una estrategia para farmear monedas es quedarse último. Que te empiecen a salir objetos chetos. Relojes y historias. ¿Sabes? Seguro que te hinchas a monedas. Templo de Tini me gustaría verlo. A ver si lo votan. Yuhu. Alguien está de acuerdo. Mientras tanto... Ya has hecho bastante en Jhin. Reaper Roo tiene ganas de chupar cámara hoy, ¿eh? Y el gato. Ala. Hulk. Todo, todo. Todo perfectamente... Simétrico. Todo balanceado. Al final Ruta Submarina que se me da muy, muy bien. Como comprobamos el otro día. Uh. Tini negro. Esta partida se me da feten. Oh, no. Pero bueno, poco a poco voy ganando monedicas para luego desbloquear movidas. Y tengo interés en la historia, a ver si desbloqueas alguna cosa nueva también. Tendré que hacer historia, pero ahora es fuera de cámara. En esta semana que no voy a grabar sí que jugaré alguna vez. Pero mañana sí habrá la investing también. Ahora, pasado ya no. Eh. Cosas de la vida. Ah. He hecho todas las curvas. Las curvas estaban hechas. De una manera o de otra, pero estaban hechas. Aún hay mapas que no hemos visto. Tengo curiosidad por ver el resto de mapas. ¿Sabes qué? Si veo que este grupo no se llena, que no se va a llenar. Voy a poner modo batalla luego. Te lo dije antes y luego no lo he hecho. Ahora lo haré. Yo seguiré mi camino marcado del otro día y no cogerme las cajas porque va que... Mira que hay como 300 millones de cajas de fruta y no he cogido ninguna. La pagaré con el gato. Macho, qué lento son los objetos. He adelantado a los misiles. Y se han chocado entre ellos de alguna manera también. No recordaba que fueran tan lentos. Yo acepto mi destino. Pasaré sin mirar de las cuchillas y me las comeré y ya está. Es inevitable. No hay nada que hacer. Aunque no me he comido estas. Gracias a Dios. Que yo sepa es una fuerza de la naturaleza y es inevitable. Como los terremotos. Cuando te toca, pues te toca. Ay, si hubiera salido un segundo antes. Me siento estafado. Porque el contador no estaba todavía llegando a mí. Esta vez. Es inevitable como Thanos, es verdad. No me he dado cuenta de que sin querer he hecho una referencia a eso. Oye, no me atravieses que está feo. A lo mejor como soy verde Soy como moquete Y soy atravesable Soy intangible E incorpóreo Y a lo mejor con manzanas No, no va a haber huevos Gracias, esas son las únicas que me comprenden Y lo seguiré llamando manzanas A quien le moleste, que se aguante Solo tenéis que darme motivos para que no lo diga Para que lo diga más Tengo escudo Soy inmune a las cuchillas Chúpate eso, juego No contabas con mi astucia Ajá He contado tu único punto débil Escudo para siempre Jódete No me haces nada Oh, wow Soy un ser superior No me parece mal La voz de... Cortes no me parece mal Aunque creo que el doblador me suena No estoy seguro quién es La de Coco no puedo decir lo mismo Porque no dice Bandicoot al poder Y seguirá siendo todo el contenido de mi comentario Si Coco no dice Bandicoot al poder Durante las múltiples horas que juguemos a esto Hoy y mañana y en el futuro ¿Por qué 80? ¿Ganar es peor que perder? ¿Es el mundo al revés? Vi en el stream de ayer de que en latino está la frase Si es que tiene que estarla Es que a quién se le ocurre No decir Bandicoot al poder A que lo cambio a latino Y juego con Coco Para decir Bandicoot al poder El reloj Gumpa macho es muy bueno Pero me gustaría verlos en Laboratorios Engine también Y Avenida Electron también me gustaría verlo Me voy a unir al sol que más caliente Si votan Avenida Electron A Avenida Electron Si no, pues... Es que quiero también... Nah, vamos a sembrar la discordia Laboratorios Engine Sabéis que lo queréis Vamos a ver qué falta por votar Hazlo Ah, eh... Personaje random Si yo querría Pero no Bandicoot al poder Deja de salir, estúpido gato Grash No lo he usado técnicamente Tim Ahora ya está Electron al final ¿Por qué no Bandicoot al poder? Si se puede saber ¿Super Bandicoot? ¿En serio? ¿Por qué Super Bandicoot? Solo patrolearme a mí, seguro Bandicoot al poder Bandicoot al poder Era una frase demasiado poderosa Para este mundo Después de esta voy a poner Modo Batalla Y luego a lo mejor Pongo el modo Carreras De nuevo Pero vamos a hacer alguna batalla Macho por... Yo qué sé Que parezca que es un modo que existe Y que se puede jugar Aunque usualmente Juegos de Cars Es para hacer carreras Aunque ya digo En el Mario Kart 64 Al final juega más al Batalla Que a la otra cosa Se va a poner más skin de superhéroe Ya, pero que se le pongan Esa frase en esa skin Tío No en todas Me parece muy mal Uff Gracias El tío que le haya dado a eso Que le quería haber dado yo Pero fallé A la exclamación Tengo ruedas en el Tron No me gusta la pena Joderos Uff Ah, vale Digo Me ha dado mucho después No Wow Todo a la vez El que ha usado ahí Al Uka Uka Se ha lucrado Porque se ha librado de todo Recorta además el borde El primero No me voy a quejar Esta parte es confusa Prenemos Se os estaba descontrolando Ya la historia Que este Los personajes pesados Derrapan regular Ah Vaya por Dios Ea Acepto mi muerte No hay nada que pueda hacer Tampoco Uff No he saltado Pero Porque pensaba Que me iba a comer Esa historia Sigo primero Lo acepto A regañadientes Lo van a cambiar Lo van a cambiar Efectivamente Otra más Son tres en esta partida Ya Y las tres Me las he comido Que cabrón Que cabrón Es que haya eso Eso Que es el puto oso polar Ah no Pero se ha caído Lo lamento Mucho por ti Que lástima Me está entrando Más grande Se pone azul Esto cambia de color Bonito Esta partida Me ha molado un huevo Ahora La controlo regular Todavía Si no tengo objeto Toco el claxon Me acabo de dar cuenta Ya tengo entretenimiento Hay que estar atento A donde va a salir El láser Es una apuntada Lo van a cambiar No lo han cambiado Me lo he jugado Toda una carta Pero bueno Tampoco voy con ventaja Es que Si no había nadie detrás Mío ¿Cómo voy a sacar Con tanta diferencia Esta vez? Es la primera vez que he mirado El minimapa Lo van a cambiar Eso no lo van a dar a nadie Uy Que me voy El que ha puesto la nitro Detrás de las manzanas Eso es una jugada De estos De 200 De inteligencia De 200 De IQ Vamos De cociente intelectual Porque no la he visto Ni de coña Por favor Que aún la lío Fuiste tú El que pusiste la nitro Es otra posibilidad Que la pusiera yo Y me la comiera Pero es que estaba Perfecta detrás Y si lo he hecho yo Ha sido sin querer Es lo peor No, 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 no No importa No te caigas No importa ligeramente Me gusta casi cararla Al final siempre Es bastante probable Que pusiera yo La propia nitro Pero vamos Por accidente Pues si lo ha hecho Otro Y lo ha puesto a post Lo ha hecho de puta madre Pero he ganado 100% de victorias Con Tini Eso es bueno Eh, 160 Yuju Tirar alguna caja Le habrá dado a alguien Esta vez A lo mejor Me habrán contado La vez que me comió Mi propia nitro Puede ser Quien sabe Me contarán puntos Contarán Te darán puntos Por autoinfligirse daño Está abogando el juego Por Por auto lesionarse Porque yo creo que sí Vale, es evidente Aquí no entra más peña Abandonemos Invictos Vamos a buscar batalla A ver si hay gente Jugando batalla Y al azar Una lástima Abandono a pecho al lobo Pero mira El super Cortex ¿Cuánto bandicuta Al poder hay hoy? Demasiado poco Pero podría haber más Y más latino Aparentemente Lo del latino Si que parece Que lo dice Y estoy tentado A cambiarle el sonido Si es que puedo Que espero que sí A ver si hay batalla Si quiera Porque el modo de batalla No suele ser muy popular Pero vamos Es el día del lanzamiento Tiene que estar la gente Tendría que estar la gente Atropellándose Para jugar al juego Y a probarlo todo Me imagino que sí Que habrá salas También puede ser Que esto busque Un poco como quiera A veces Hay que probarlo todo En este video Hay que probarlo todo Y luego decidirá Si te gusta o no Pero Hay que probar Ey gente Recoger cristales Lucha al límite Que no sé Que coño es O roba la panceta Panceta Esto es capturar la bandera Que sí Pero pone panceta Así que yo le doy Lucha al límite No tengo ni idea De qué demonios será A lo mejor Es vidas limitadas Ya lo veremos En modo batalla 8 jugadores Claro Va a ser la primera vez Que va a existir Va a ser curioso Y seguro que va a ser Un caos Estoy en el equipo rojo Eso es bueno Porque corre más Y ya ha traicionado uno En el equipo azul Y se ha ido O sea que bien Hemos ganado La victoria moral Es nuestra ¿Hace cuánto empezó? Hace dos ratos Probablemente No me acuerdo Cuatro y pico Pero bueno Haré un par de horitas más ¿Cuántos son dos ratos? Buena pregunta No lo sé Trapas original Sí, es del original Vale Chicos Las estrategias No sé qué cojones Va a ser de modo Así que a por ellos Dame los objetos Saltaré por encima De mis aliados Y les quitaré las cajas No sé qué hay que hacer Ah Ah Pero va por equipos También De todas formas Esto es la de vidas limitadas Que esto no es robar la panceta Que yo estaba pensando En la panceta De los huevos Y esto va a matar al enemigo Y no morirse nosotros Oh Este objeto existía No lo recuerdo Pero por otra parte Lo de ver las ruedas así No No se me hace raro Espera No le he dado No le he dado a nadie No le he dado a nadie En toda la partida Voy a buscar Voy a buscar a este Que está aquí Escondido Me quedan tres aliados Solo No le he dado Creo que luchar En el terreno Este cerrado Cuando eres el que tiene La caja de objetos No es bueno para mí Oh dios Algo que autoapunta No dependo de mi propia Puntería Yuhu Mi habilidad Definitivamente fue La que hizo Que ese insin le diera Sino que se apunta Solo y ya está Ok Eso es peligroso El tonto El garaje Ha vuelto al garaje Ah no Bueno el garaje La parte de aquí abajo Uy Han nacido El modo batalla Eso es mío Yo lo di primero Ouch Perdón Me he equivocado Me han dado Pero no he muerto Y tampoco ha bajado El contador De tres De la izquierda ¿Qué significa eso? Ha sido fuego amigo No jodas Que hay fuego amigo Por eso no lo ha contado Ya decía yo Ha dicho que quedan dos vidas No que quedan dos cards Eso significa Enemigos Supongo O vidas en grupo O ¿Cómo va eso? Es que no sé De qué va este modo Pero nada Vamos Le he quitado el escudo Estoy casi seguro He hecho algo A lo mejor Le he pegado uno Con un misil Eso vale ¿No? Pan comido Me parece que vamos a jugar Un poquito al batalla No es que tampoco Me entusiasme muchísimo De todas formas El equipo contral Empezaba con un coche De menos Ya para empezar Yo quiero robar Uh Esta partida Tengo una pinta Recoger cristales O panceta No quiero luchar normal Quiero luchar raro Quiero hacer el monger Mira Tiene negro Si queréis panceta Panceta Pero Mientras no sea lucha Normal Vaya Uno se ha ido Panceta No sé qué significa eso Pero panceta Los equipos Están descompensados De todas maneras Somos impares Ahora ya no Esto es Es la misma partida Manda huevos También es casualidad ¿No? Equipo rojo Trae hasta la victoria En la Antidamérica Panceta Básicamente No, no, no Si ya sé Lo que es la panceta Lo que quiero decir Es que es la panceta En este contexto De Crasting Racing ¿Por qué? ¿Se da a capturar la bandera? ¿Pero por qué panceta? ¿De dónde se lo han sacado? ¿Qué sentido tiene? Son unas de luz Pero quiero ver Su sodicha panceta Somos muchos tinis Eso es bueno Mía, 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 mía Es una bandera Esto es una bandera Bandera recogida Entonces, ¿por qué panceta? ¿Y cómo pueden evitar Que la traiga a mi base? Hala Hecho No, gracias Ya la copo yo Vale Me la han quitado No, muere Eso lo tiene que haber dado Pero bueno El dibujo de la bandera Tiene tocino Pues a lo mejor Es por eso Pero me parece un poco aleatorio Aquí habría que defender Y esto El equipo azul Nos está acribillando ahora No, no No recojas cosas ¿Dónde está la bandera? ¿No es la corona? La corona es que equipo va ganando El haz de luz Es quien tiene la bandera Me vale Aquí no pasa nadie Perrito guardián Fallé Hay que ir a por la bandera Básicamente Solo tres Sí, este modo Va a ser Que no Tiene una X Pero a lo mejor la X Eran las Las tiras de panceta El modo batalla Es como el original No hace falta mucho jugar Me gustaría jugar A recoger cristales Que eso a lo mejor Sí que más depende De uno mismo Y a lo mejor No es en equipo Pero defender la bandera Sin comunicación posible Esto en un lobby privado A lo mejor Pero en público Esto es random Completamente Si siente bien la física Sí Yo quiero cristales Si pudiera ser Porque lo de la panceta Ha sido un fracaso Wow Han abandonado la mitad Oh wow Me gustaría Deja de salir estúpido gato Aunque el color Aunque el color del coche Me olaba un huevo Dingo dial 010 Le falta panceta Yo cogí una panceta Algo es algo He contribuido Mi parte del equipo Éramos tres No, pues una panceta Para cada uno Pues yo La mía la cogí La culpa es de la sociedad Es lo que quiero decir Con todo esto Iba a decir algo Sí, me gustaría ver Lo de los cristales Pero no sé yo Si la sala esta Está condenada Vamos a buscar otra El online va tan mal Como dicen El primer día Iba como el culo Ahora, bueno Técnicamente Todavía es el primer día Ahora ya han puesto el parche Ahora no va mal No va mal en comparación Porque se transportaba La gente El primer vídeo Que voy a subir a YouTube Que está subido ya Ahora se ve Los teletransportes Y las salas Que no se llenan nunca jamás Ahora Las salas a veces se llenan Y no hay teletransportes raros Pero el parche Acaba de salir hace dos horas Como quien dice Pero bueno Algo es algo Lo han descubierto rápido El error Y lo han corregido Ahora El modo batalla Me parece que no triunfa mucho Pero yo me gustaría Ver lo de los cristales Si pudiera ser Mejor una de cajas En las alcantarillas Mejor no Vamos a no hacerlo Y si nos preguntan Decimos que lo hemos hecho ¿Vale? Y ya está ¿Por qué no me encuentras partida? Sí, yo lo haría Pero es que no me apetece Mala pinta Mala pinta Roba la panceta Y captura la bandera Es distinto Captura la bandera Debe ser entonces Contra Cogerla de su base Y traerla a tu base Si este tío ha dicho Que a tomar por saco de aquí No me extraña tampoco No le culpo Estar solo dos No es plan Pero tendría que haber gente Vale que es el modo batalla Pero tendría que haber No puede ser que no haya gente Por favor ¿Dirías que el modo difícil Es el Dark Souls De los juegos de carreras? Yo diría que sí Es un buen Es una buena Un buen titular Quizá esté jugando solo Con gente del servidor europeo De hecho estoy casi seguro Que es solamente gente Del servidor europeo Incluso a lo mejor A lo mejor solamente Está buscando en España O algo así Porque he visto Claro un tío se llamaba ¿Cómo se llamaba? O sea Con nombre español Varias personas ya Entonces Supongo que Mínimo Europa Y luego ya No sé si a lo mejor Incluso solo España Vale Esto Un último intento Y si no Pondré carreras de nuevo Que pa' eso estamos No La historia No la vamos a hacer No os preocupéis Si no hace falta No Ya lo haré fuera de cámara Si la historia Ya está hecha Ya la hice en el clásico Eso no vale Ya la volveré a hacer Yo por mi cuenta Primer día No encuentro partidas No está encontrando partidas Ahora En el modo batalla En carrera Si que había Me parece que me voy a rendir Más pronto que tarde Quería haber visto Lo de coger cristales Pero bueno Siempre lo puedo poner Contra los CPUs En modo difícil Que es lo peor Que puede pasar Vamos a hacer Un experimento sociológico Con robots Pero bueno Batalla ¿Cuál mapa me interesa? Este otra vez Baje el pleno Alguno de los nuevos El caos magnético Es que me ha gustado El aspecto que tenía Cristales Consigue la mayoría De cristales Antes de tiempo Y eso Creo que si te pegan Te quitan los cristales Sí Recuerdo este modo Dificultad difícil Potenciadores Sí ¿Por qué no? Sin equipos Se pueden poner ¡Uh! Se pueden poner Hasta cuatro equipos Curioso ¡Hala! Arreando Por golismear Sí, voy a perder Muy fuerte Pero bueno Seguro que la IA En difícil Empieza con 20 cristales Cada uno El que tiene hielo No me he dado cuenta Que una tenía hielo Pero Lo estoy pensando Y me está apeteciendo Regular Tener que además Manejarme con mecánicas De hielo El mapa este Ya no me lo sé O sea que La desventaja Está ahí Tengo un cristal detrás mío Ok Eso ha sido un error Ese cristal es un niño Yo lo vi primero Las bombas tienen Una especie de auto aim Que intentan corregir La trayectoria Ellas solas Que a veces es peor Porque yo disparo Donde van a estar los niños Este mapa es una putada Adiós cristales Iba a frenar Chocándome contra la pared Como la gente de 20 No me voy a mover del sitio Oye Mis cristal No Se está alejando Ligeramente Me quedaré en el mismo cuadrado No voy a ver el mapa Nada en absoluto Pero que le den Estoy ganando Es una estrategia válida Recoger los fracasos De los rivales Ya no tengo el culo Para siempre Tengo que dejar de hacer eso Pierdo tres cristales ¿Sabes qué? Me voy No me hace la pena Si no me voy a quedar Encerrado toda la eternidad Aunque ahí abajo Se está seguro Y calentito Vuelvo abajo Abajo es bueno No puedo volver abajo Estoy condenado Soy un exiliado Solo puedes entrar Por uno de los lados Por el otro no Uh Mío, 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 mío Lo sabía Sabía que lo iba a hacer Intentaba empezar a frenar Antes de tiempo Pero no Este rincón Da premios Hola ¿Cómo tú por aquí? No No veréis Cómo me caigo Porque lo sabía No soy el único Y son CPUs en difícil Sé que tiene que haber Alguna lógica En tirarse por ahí Como los locos Odio este mapa Así de claro Mira que estoy indolente Intento frenar Pero no lo consigo Te maldigo Qué cabrón Eso sí que es liarla Me pega Y luego me ha tirado Empujándome Eso sí que es 200 Y qué No sé quién va ganando Me da exactamente lo mismo Mis cristales Yuhu Completamente He ganado a las CPUs En difícil Mirad Ya está 20 monedas Por esto Este modo no renta Sí Vamos a no hacer esto Nunca más He ganado a las CPUs En difícil Oye No en carrera Que es con lo que Están chetas Pero están ganadas Así que Magnífico Vamos a hacer una cosa Un momentico Ahora sí Español América Latina Ahora está jugando Vos de las no Que estaba gratuito Pero qué voz Ni qué voz De qué me estás hablando Si la voz Me da igual Yo quiero Bandicoot al poder Y estoy dispuesto A sacrificar Lo que sea Para tenerlo Lo he puesto En español Latino ¿Verdad? Porque sale en inglés La voz en inglés Es mejor para la intro No me he equivocado De idioma ¿Verdad? Porque el español Latino Ha cambiado mucho Desde la última vez Que lo oí Entonces Se han vuelto Todos bilingües Extras Porque no puedo Cambiar el sonido El idioma ¿Verdad? ¿No hay bandicoot al poder? ¿Dónde está Ibandicoot al poder? No, trofeos No Cambia también La ubicación De la consola ¿Eso se puede? ¿Será por esto Que me sale? Creo que no te deja Por la región No sé de qué No sé Nunca se me había ocurrido Probar esto Digo A lo mejor Cuela y se pone En español Latino Pero A lo mejor No Y la región Donde se cambia Si quiera Si se puede A lo mejor Se tendrá que dejar Un parche Con los sonidos Pero no tiene pinta Entonces Estamos condenados A no tener Bandicoot al poder Me siento Me siento bastante decepcionado Reinicia No se pierde nada Para una vez Que quiero ponerlo En latino ¿Sabes? El propio juego No me deja Físicamente No me está permitido No es culpa mía Esta vez Sí que la culpa Es de la sociedad Intrínseco Está intrínseco La La El odiar Distintos doblajes No es culpa mía No se pierde nada Ahora la capturadora Vuelve a fallar ¿Sabes qué? No había pensado en eso En inglés Es Bandicoot Power En inglés Sí que es Bandicoot Power Pero Bandicoot al poder Es Bandicoot al poder Es mi Traumática infancia Que quiero revivir Pero el juego No me deja No me lo permite Pues si no Lo tendré que poner En español De nuevo Y ya está Porque me parece O si no Lo puedo dejar En inglés Un rato Yo que sé A ver Qué tal Porque Los juegos De todas formas Deberían dejar Cambiar el idioma Y ya está Hay gente Que Y si lo quiero Escuchar en francés ¿Qué? Y los speedrunners Y todo esto Si el juego Va más rápido Los textos En chino Que los dejen Poner en chino Ahí se le ha quedado La propia introducción No ha sido la capturadora Dicen recreación Dicen recreación Una recreación De vino Que es lo que es Vamos al online Y haré bandicoot power Y luego ya cambiaré Y volveré a jugar De forma aleatoria Ya que no tengo Bandicoot al poder Por lo menos Tendré bandicoot power Pero es una cosa Que necesito hacer Aunque ojalá Hubiera sido Bandicoot al poder Carrera Porque el modo de talla No existe El coche se me gusta Pero Bandicoot al poder Pero en azul Todo azul 0 de 10 No bandicoot al poder Ya ves O sea Sé que es un Un punto muy tiquismiquis Pero Todo lo demás Está recreado perfecto Pero no bandicoot al poder Turbo track Ya la hemos jugado Vamos a ponerla de yellow Hay gente Por lo menos Me falta el bandicoot al poder Todo lo demás Está recreado perfecto Menos bandicoot al poder Quiero recrear Mis traumas Mis flashbacks De Vietnam Con coco Pegándome Con todos los objetos Y adelantándome Y diciendo Bandicoot al poder Y yo cagándome En todas sus muelas Cien millones de veces Esas cosas Son las cosas buenas Que hay que recordar No los buenos momentos Los traumas Joder Que es lo que mola Dan carácter Pero bueno Por lo menos A ver si le puedo hacer Bandicoot power a alguien Y ya me quedo Un poco más a gusto Porque super bandicoot Super bandicoot Mal Muy mal Me parece ¿De dónde se han sacado De super bandicoot Tío De la auténtica nada? Pero bueno De todas formas Voy a hacer Pero es mejor que diga Super bandicoot Que no diga nada ¿Estás seguro de ello? Yo no estoy tan seguro Porque si dice una cosa parecida Es como que es consciente De que decía otra cosa antes Y que la han cambiado A posta Este mapa nunca se me dio bien Realmente en lo original A ver ahora Super bandicoot Power Pesamos bien La pagaré con el gato Au Me la han devuelto Uh Había intentado hacer el atajo Y ha fallado Porque lo sabía Ese atajo es chungo Mira el crash Ataque de escudo Bandicoot power Costaba tanto Au La emoción Me pudo Por favor no Que tengo una nube En la cabeza Esto podría darme velocidad No la suficiente Me he convertido En aquello De lo que me burlaba La estoy liando Pardísima Para que coger objetos Puedo no cogerlo Sigue dándome Oye Que no pare la cosa No sé que he hecho ahí Pero me ha dado Miniturbo Así que El audio No está sincronizado Puede que se haya Desincronizado un poco Ahora Al cabo del tiempo Es una posibilidad Pero mucho Hostia Porque una chica Si en el día de ayer También pasó Te dispararía Si no tuviera un reloj Que lo sepas Segundo Bueno no me quejo Hemos hecho un Bandicoot Power Pero podría haber sido dos Continuemos Alguna más Hay un segundo Diferencia Pero Yo O el juego Ahora que lo has dicho Lo noto muchísimo Me cago en esas cosas No me las digáis ahora Lo puedo corregir Luego en el vídeo Resultante En el juego Uff Porque ayer No lo comprobé Y puede que haya Ocurrido ayer También Para el próximo vídeo Que suba Sí que lo puedo solucionar Pero claro Para el que ya está Subido Difícil Acabo de hacer una Busca rápida Y si no Cambio el idioma Solo con lo De la consola Estamos jodidos ¿Qué? Sí no Es el Ya Cambiando el idioma De la consola Debería cambiar el idioma Del juego Que es lo que ha pasado Pero lo ha puesto En inglés No en español Esta partida No se puede No jugar A esta partida Por favor Dime que no soy el único Dos personas Están de acuerdo Aunque en realidad Soy yo Y otro tonto Pero es las Las alcantarillas Hay que jugar No Hombre La pirámide de Papu Tiene Lo podría llegar a entender Pero son las alcantarillas Gracias juego Gracias Me ha dado la razón el juego Luego solucionaré lo del audio Lo del audio Lo puedo solucionar a posteriori En la grabación Pero claro En la de hoy Ya no en la de ayer Espero que por lo menos Sea una cosa Que ocurra todo el rato No que sea una cosa Que se vaya alargando Con el tiempo Que también es posible Me gustaría que se pudiera Bajar un parche Con los idiomas O algo así Porque eso ocupa Claro Ocupa espacio Pero no veo motivo Para no dar esas opciones A quien quiera Y elegir idioma Porque en el original Se podía elegir idioma Tranquilamente Hay modernidades Que casi son peores Macho Que como eran las cosas antes Yo no lo puedo jugar En japonés Si quiero En japonés Imagino que sí Porque el español Es una cosa De que haya diferencia De doblaje En español Y en español latino Pero el idioma Técnicamente Sigue siendo el mismo Lo hice Con eso me vale Y luego Y luego la cagé Y luego la cagé Porque muchos Muchos de ellos Ni se molestan O inglés Australiano Si te pones Pijo Ya Pero la mayoría De ellos Ni se molestan En poner distintos doblajes Bueno Y canadienses Técnicamente También hablan Un poco distinto Y francés De Francia Y francés De Canadá Lo mismo Menos mal que tenía Escudo Por lo menos Y portugués Y brasileño Eso es cierto No sé si en esos países Se hace Lo de los múltiples doblajes En inglés es cosecha Es ponernos fijoteros Pero también Tiene que haber Guardado la máscara Para el atajo Ahora sí Ahora no voy a coger La parte larga Porque es peor Es mejor tirarse ahí No me cogerás Vivo Uh Está la cosa reñida Ahora solo tengo Que no comerme Las fosas nasales Y gano Hemos tenido suerte Porque el otro día Estaba peleado con ellas Tendrían que haber hecho Otro para el murciano Pues y tú que lo digas Cojones Ha hecho pijo huevos Claro que sí Prueba con salida y entrada El juego He apagado la consola entera Y he cerrado Y he salido del juego también Lo que pasa es que no recuerdo haber hecho Lo que pasa es que no recuerdo haber hecho Bandicoot Power Que es a lo que hemos venido Así que jugaré otra vez con ella Solo 80 Tío He entrado dos veces por el atajo Por Dios Dame más puntos Eso debería valer para algo Digo la sincronización Aaaaaaah Mierda Puede que solo sea por Zonas No pero en cuyo caso A lo mejor sería apagar la consola y volverla a encender Porque yo Oyéndolo a través de la televisión Lo oigo sincronizado todo Así que el problema puede que sea de la capturadora Así que a lo mejor debería apagar la consola y volverla a encender Y se ha salido todo el mundo Voy a aprovecharlo para poner en español de nuevo Ya que estamos Pero casi prefiero Bandicoot Power A no Bandicoot al poder Voy a verlo a poner en español Porque el latino no funciona El idioma está demasiado bajo Y luego siempre me rindo Y estoy buscando otra cosa Voy a apagar y volver a encender Por si acaso eso se vuelve a sincronizar Y lo de la desincronización Solo ha sido cosa de un par de partidas No estoy seguro si será un par de partidas O sea de todas Pero por si acaso Vuelvo a eso ¿Sale a español Canadá? Pues Puede ser Pero a lo mejor es francés Canadá Como no va a dejar que la consola Pensé que es de la región No, pero es que aún así La story Es distinta La europea La europea de la americana Así que la versión del juego Que se ha descargado Los datos que se ha descargado Ya son los de la versión europea Seguramente no tenga siquiera Ese doblaje instalado En los datos Por mucho que cambie el idioma Por mucho que cambie yo el idioma Es muy probable Porque está la historia europea La historia americana Y la historia japonesa Etcétera Así que me parece que poca solución Para que diga Bandicuta al poder Arrancad motores Para una producción de Activision Fijaos si está sincronizado ahora A partir de ahora Si no Sé que lo voy a tener que resincronizar todo Pero así por menos ya lo sé Para cuando tenga que editar el vídeo Sigamos buscando Pero no Bandicuta al poder Y me siento muy mal por ello Es una tontería Pero vamos De una categoría importante Pero lo quiero Soy el consumidor Puedo exigir lo que sea Sigue desincronizado Pues ya está Resincronizaré todo en el vídeo Y no pasa nada Como no es mucho tiempo No debería importar demasiado tampoco Lo importante es que sea Una desincronización constante Me gusta este coche ¿Qué quieres que te diga? Voy a cambiar el personaje Y punto Pero claro Entonces ya no puede ser al azar Mierda Aleatorio Coge el control Retrocrash Ya las hemos jugado todas Así que al azar Mientras Sea constante Que no sea una cosa Que se vaya dilatando en el tiempo La desincronización Que eso puede ocurrir Y entonces sí que es una fiesta Sincronizar eso Pero soy yo Parece una desincronización Más fuerte Toda hora Estáis enparanoiaos A lo mejor No es nada Antes que al empezar El stream Ufff Porque eso tiene mal remedio Si el juego se va de varetas El sonido De todas formas Voy a hacer Hasta las 7 O por ahí Live stream Nos queda una media hora Los menores mueves Se los lleves como 3 segundos Después Eso no es exagerado También vosotros No puede ser 3 segundos Eso es mucho mucho Y la gente Se ha dado cuenta Solo recientemente 86 años luz después Luego ya lo veré No es tontería Que corte la grabación Ahora Porque Lo voy a tener que Suciar todo De una De todas maneras Así que Solución tiene Mucho crash Madre mía A ver si he desbloqueado Un personaje Un poco más raro Para que no me copie Todo el mundo De personajes Antonio de guarda No sé qué Estamos definitivamente Yo creo que es casi Solo con españoles Jugando Es posible Me meto por esta zona Para coger la caja De las frutas Pero luego paso De ella como de la mierda Pues es especial Perdón Ha sido el escudo No yo ¿Cómo he pasado De esa araña Sin que me pegue? ¿A dónde voy? He intentado coger el atajo Y no le ha salido ¿Y sabes por qué no le ha salido? Porque no puede decir Bandicoot al poder Aunque sea Coco Estoy seguro De que ese es el auténtico motivo Una máscara de Aqua En segunda posición No me ha quitado el escudo Tenía dos golpes Este escudo O algo así Empece de alta ¿Se dice? yo también quiero ser popular uff, lo hice por los auténticos pelos pero lo hice me parece que no soy el único el recorte está la cosa reñida, reñida prefería eso al comerme la nitro he tenido que besar la pared como un campeón, mierda ya está liada la cagué había una buena partida hasta que la cagué ahora si quiero ganar tengo que hacer el atajo sí o sí madre mía y ni con esas porque también lo ha debido hacer él o ella con un coco que mal, que mal esa pared que me han comido de frente vamos, pero con todas las de la ley porque estaba reñido íbamos muy a la par le podía haber pillado le estaba recortando pero luego punk como los tontos 108 puntos la sistema de puntuación no lo entenderé jamás me podían poner como calcula la puntuación porque ahora mismo es un misterio yo estoy seguro que es por uso de objetos y por pegarle enemigos no por otra cosa debe ser 80 puntos de base por quedar primero y luego uso de objetos digo yo no te salgas ¿por qué? mientras me pondré aleatorio pero esto macho es una guarrada no, es el servidor ya sé que es el servidor cuando se sale todo el mundo a la vez solo puede ser el servidor o eso es una conspiración masiva en el que todo el mundo se salga a la vez pues como comprenderás puede que lo sea pero a lo mejor puede ser el servidor también no me gustaría repetir personaje pero es que ya los he usado mmm pingüino azul no lo he usado hoy y pega con el coche mira, podemos adentrar a la gente luego de nuevo aunque seguramente sean distintos pero hay un super nacho no Antonio de la Guada estaba antes y el super nacho puede que también y no dar nada tiempo a votar pero esta partida no la he visto así que es buena cosa digamos que es 30% servidor 70% conspiración eso es lo que ellos quieren que creas a lo mejor es 75% conspiración no salgáis veis esto si que empieza a ser conspiración estaban saliéndose de uno en uno se han sincronizado mal o estaban cambiando de traje y yo estaba flipándome pero bueno vamos para allá de todas formas el juego está muy bien recreado una vez que le he empezado a pillar un poco el toque a los derrapes no como ayer que técnicamente eso porque era por la noche la sensación es bastante distinta es que me costó un huevo pillarle el rollo madre mía también puede ser que fueran las 12 de la mañana y tuviera que dormir pero yo que sé bueno las 12 de la noche 1 a 2 de la mañana vale por aquí no es veis ya empezamos bien como iba diciendo el juego es una mierda y está muy mal hecho oh no tiene mecánicas de hielo por lo menos ya tengo algo a lo que le echarle la culpa quiere ir por arriba uy no tiene ninguna ventaja ir por arriba y ir por abajo pero sigue dándome turbos por favor el pez este a lo mejor es la coco de antes aunque yo lo veo dando saltitos de forma aleatoria eso puede ser también la sincronización o algo ver a la gente dando saltitos así a lo loco ouch un poco de aviso hubiera estado bien no mis manzanas maldito super nacho no me atravieses vale que tengas superpoderes pero eso ya no vale wow al primero le espera una buena de todas maneras yo me quejo pero por lo menos no me ha dado azul tiene desniveles los saltos hay algunos que son más altos que otros me avisa un poquito más lo del misil porque puedo tirar lo he tirado le he dado al botón déjame contrarrestar algún misil me hubiera dado el resto pero yo que sé me hubiera sentido bien conmigo mismo le he dado al botón lo juro qué paliza por qué tanto odio solo soy un pingüino de hecho estoy seguro que esto va en contra de alguna convención contra el maltrato animal o algo de eso quiero objetos y no morir nada más la última vuelta ya poco se puede hacer los saltitos sirven para darle un poco más de dirección a los derrapes ya pero estaba la gente como saltando en rectas a lo mejor es lo que hay que aceptar en lugar de que la gente se te transporte de formas misteriosas porque parecía que estaba dando saltos de forma porque sí errática el pingüino no me ha funcionado me ha sacado pero me ha sacado del todo en tener que buscar partida otra vez bueno pues esperemos un parche del segundo día pero no pasa nada necesito más personajes enjin enjin sabe lo que se hace la otra vez me funcionó estoy seguro de que esto volverá a funcionar vamos a encargar una semana entera de parches no te extrañes estos juegos hay que parchearlos hay que parchearlos y no pasa nada pues las cosas del online hay cosas inesperadas que no pueden testear tampoco con un volumen de gente determinado déjalo pero sería que no lo pudieran parchear si con que luego acabe funcionando bien me da lo mismo y ahora tampoco va mal realmente hay alguna cosa que se nota un poco rara pero ya está peor era ayer que eran los teletransportes y no entrar nunca a ninguna sala un coliseo derrape templo tigre también oh templo tigre con el atajo oh por qué me haces esto quiero coliseo derrape cien por cien ochenta por ciento una pregunta ¿cuáles son tus estadísticas? decente conducción me vale coliseo derrape es que es mucho coliseo derrape cister griffin treinta ¿por qué son todos el crush este gladiador? el crush este que parece que va vestido a Stacey Obelis pero en el futuro con las alas en el gorro 27.000 27.000 crases lo malo de esto es que me duele el cuello de estar todo reto mirando para el lado que es donde tengo la televisión pero adelante no me la puedo poner tampoco está la pantalla del ordenador con la cámara y eso cambia un puto huevo han puesto a las chicas trofeo en las proyecciones estas misteriosas este mapa no lo había visto aún remasterizado cuando luego van a ser como personajes curioso pero todavía no o sea que tenían que tenerlo pensado lo de meterlas hace tiempo ya estoy derrapando estupendamente por suerte no soy el único de hecho aparecen en la decoración del mapa no corras quien necesita ir por dentro de la pista pueden ir por fuera más tiempo de por dentro el que he hecho con mis bombas mi caja yuju la cogí me ha dado diez de una esa caja la estoy llenando parda me la he jugado un poquito pero ha funcionado ¿por qué? ¿por qué hago estas cosas? ¿por qué? mira que no la había visto ¿sabes? wow ¿cuántos relojes necesitamos? gente vale ya aunque ¿sabes qué? me salen mejor los derrapes con el reloj alá ¿qué hago? no un Justini se ha cagao y yo también pero menos ¿por qué me gustan tanto estas cosas a mí? no tiene ha ido en primera posición como tres años ¿por qué no ha salido eso entonces? menos mal ¿veis? si es que en Jin sabe lo que se hace resarpa que la joda la joda el que va en primera posición pero ha funcionado así que la esfera estaba a la mitad del circuito no sé habríamos esta partida lo que pasa es que hay mucha diferencia entre el primero y el último siempre es una partida más técnica pero mucho más técnica comparada con otras había tardado un huevo de hecho creo que no me ha pillado todavía en la repetición creo no me he fijado de todas formas tres cuatro partidas más a lo mejor y lo dejamos y a ver si miro a ver el problema este del vídeo se llama engine por algo ya no porque hacía robots en el crash 2 no por otra cosa pero le viene al pelo para este juego os habéis fijado pero el coche estaba medio hundido en el suelo Penta quiere otra vez participar no ha funcionado antes engine por qué no país del trono no lo hemos visto coger y pista cepelín quiero coger el atajo de la pista cepelín que nunca jamás merece la pena hacerlo pero quiero hacerlo oh wow al final ha ganado pista cepelín yo he botado la otra que conste porque no la hemos visto aún pero esta partida también tiene mucha cosa te dan un logro por hacer bien el salto estoy seguro que te van a dar un logro fijo hay que hacerlo hay que comprometerse y hacerlo tenemos a engine nada puede salir mal nos ha dado buenos resultados en el pasado raro sería que ahora nos fallará vaya por dios me están llamando y puede ser importante no era nada pero el caso es que empiezo tarde no se ha visto no hay pruebas veis ahora me dan objetos chetos y ya está arreglado quien necesita habilidad puede tener objetos chetos objetos chetos es mejor donde va a parar veis mira si a lo mejor si que lo hago de sobra demasiado de sobra mama casi casi la lio tranquilidad 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 que aún la podemos sacar no se te llamaba mientras conduce ya en la práctica se supone que no en la o sea en la teoría se supone que no pero en la práctica yo no quiero decir no que liada hay ahí cuidado con la TNT que cuando la tiran me la puede dar a mí quien va primero el pez eso de ir nuevo han puesto mucha decoración han puesto como caja fuerte chicos de casino en el aire por algún motivo una partida de un crash normal inspirado en esta partida del crash de carrera sería interesante aunque frustrante probablemente hay que hacerlo siempre que es lo peor que puede pasar esto estamos obligados por contrato a hacer el atajo en esta carrera siempre aunque va a ser más en contra mía que a favor pero bueno me lo he saltado todo lo que ha ocurrido ya ha sido muy normal va súper avanzado que alguien le diga algo a ese hombre a ese horrible horrible hombre pez aquí había un turbo lo han quitado es que estaba por la izquierda y estoy empanado eso no lo grama no no estaba por la bomba al primero no lo voy a pillar ni de la viene una azul pero está súper lejos nada qué vano de día pero a mí sí haz del derrape qué momento más malo para ponerme el logro ya no lo voy a intentar ya no llego pero yo qué le he hecho me van a pillar dos nada más que por estas tonterías está por la otra mitad me tomas el pelo nos saca un puñado el primero sobre todo porque no cobra y se cae al barranco veinte veces me va a costar llegar en esos veinte segundos así te lo digo no voy a llegar tanta diferencia había es que me la han liado pardísima con la mierda esa así es una vez al barranco otra vez al barranco vaya tela esto ha sido un fracaso gordo una vez que porque no iba tan lejos y de repente a morirse maldito engine nos has traicionado como vote la gente calacrash me piro jugados ocultas no la hemos visto aún sería bueno votarla ya están votando calacrash mal rollo pingüino que no que no funcionas está claro a reaperru debemos jugar al principio pero luego ya no hemos vuelto a jugar venga reaperru démosle una segunda oportunidad porque están votando calacrash la peña tío que es un círculo la partida que no tiene nada que es festival de objetos festival de objetos que a veces ni vemos como nos vienen tío no sé si hay que que te diga la democracia no funciona así ya lo decía yo si todos creas eso oye menos el pez infiltrado déjame tener el cuello de girar la cabeza para allá todo el rato por no querer daros la espalda y tampoco y que si no me descuadro mucho de la imagen el pingüino ya no es lo que era es que antes estaba cheto se supone tenía estadísticas distintas a los demás personajes solo él ni me quiero ver la introducción que bien salgo con turbo tío cojo objetos fracaso número uno no sé esta partida estaba claro que no tenía marcha que le den al primero específicamente he visto mi vida pasar por delante de mis ojos no he saltado para que voy a saltar entonces ya no tengo velocidad para llegar por aquí madre mía la que estoy liando me he puesto el escudo y esquivo a la bomba tan inmediato que no se ha llegado a ver el escudo por favor menos mal que si no ya me quitan el carnet no sé si esto le va a llegar a dar que no me adelantes por lo menos quedo segundo ignoremos esa bomba que me ha pasado rotando yo juro ya que ese que está detrás de mí han contado como que estaba delante mío 34 esta partida ha sido para olvidarla deja de mirarme inquietantemente grasa no quiero hacer engine y el templo tigre también no te quiero mentir pero engine que no hemos hecho todavía engine y es una de las mejores partidas pero retro es una idea pero no hay ningún personaje que no haya utilizado es que me da la impresión de estar utilizando siempre los mismos pero es que claro por efecto no hay tanta variedad para elegir pero cogemos a dingodail ala por variar me está estafando pues dingodail gori no pero ya dingodail gori lo hemos cogido hace poco dingodail normal hombre engine gracias a dios va a ser esta la última partida me parece me temo depende si sale otra partida que esté muy muy chula y quiera ver la pondré pero si no será la última partida seguramente o siempre puedo habrá que desbloquear peña ya lo sé claro no no es tan más que en el online no he podido desbloquear a nadie podría meterme a hacer una carrera contra los personajes en difícil a ver qué sale para terminar de verdad pero va a salir un desastre gordo y entonces sí que lo dejamos pero vamos terminamos casi ya por lo menos engine esta tiene la espina clava quiero jugarla que antes ha salido y no la han botado es verdad que dingo da el derrapa de los que derrapan mal ahora ya lo sé no soy mucho de personajes pesados en el crash uy mira el efecto este como mola como lo han hecho macho ahí me van a dar puntos quieras que no otra cosa no pero a puntos me voy a hinchar con los múltiples atropellos au pero por qué tanto odio vale que os he atropellado a la mitad antes pero yo qué sé un poco de respeto uff uff no podía girar esta vez no bonita nitro se mueve hacia delante también la nitro no me ha quedado el escudo porque al final iba a comérmela al final el tenente en el aire parece más puta de lo que parece acribuemos a ese tío todos El puente roper Siempre tiene que ser el pet Me está cayendo mal ya el pet Creo que tengo fuego sagrado Creo que ahora lo ponen azulito Cuando tienes el fuego sagrado Ah no Que eso es que se te acumula mucho tiempo El tiempo de los derrapes La voy a liar Sabía que la iba a liar Es la última vuelta No era un buen momento para liarla Puto pez Tienes la culpa tú De todo Estoy seguro de ello La voy a liar Muérete por favor Gracias Yo le dije que lo hiciera Puedes abrir luego la pit Boxes para que eso Si vamos a ver No todo el mundo le ponen los mismos objetos Porque si tengo curiosidad que te ha salido a ti Porque no se si a todo el mundo le ponen los mismos objetos o no Pues es una Pregunta interesante Vamos a golinear Una máscara en segundo No es la primera vez Nos la han dado varias veces La máscara en segundo lugar Incluso creo que una vez me la han dado en primer lugar Súper bizarro Y 80 puntos Pero si le ha atropellado un montón de gente ¿Cómo que 80 puntos nada más? No entiendo el sistema de puntuación Es verdad Me la dieron en primera posición Cuando me tiraron una concha azul Pero luego la desaproveché de todas maneras Porque pensaba que iba a llegar mucho antes la concha azul Y no llegó La cosa de rayos azules Al fin y al cabo es azul Risco nevado País del trono es la infierno Si sale país del trono me quedo Si no me piro Ala Bandicuta al poder Y me pongo ¿Sabes qué? Voy a poner país del... No, pero poner una partida que no he jugado nunca Contra CPUs un difícil no es una buena idea Pero miro los... Los boxes ¡Ey! Lo están botando Juego país del trono Una contra los difíciles Quedamos cuatro mataos Y... Eso Y ya está Y lo dejo por hoy A ver qué pasa con el audio del... Del juego Voy a recoger el coche retro Pero bueno A ver si podemos hacer Bandicuta al poder o no Y ya cortamos Aquí es que no son las siete ya de la tarde Llevamos tres horitas Y ya está bien Luego mañana De todas formas Volveré a hacer esto No sé si a lo mejor Podría jugar algo de historia O algo No Lo estoy pensando Y he pensado que no O por cambiar algo Pero es que al fin y al cabo El online es Cada vez distinto Se supone Si por lo menos De verdad fueron partidas De ocho personas Y no de cuatro Serían más interesantes Lo que sí que tendría que buscar Desbloquear unos personajes De alguna manera ¡Ok! Eso ha sido una mala idea ¡Oh, guau! Esta partida es interesante Y el pez ¿Qué coño está haciendo? ¿O el pez está parado O está intentando hacer algún exploit? O se ha desconectado Y está conduciendo hacia el lado Todo el rato Porque sí ¿Qué personaje es ese? Se me acaba de adelantar Que creo que ni siquiera es nadie Es una CPU No, Super Bandicoot No ¿Qué está haciendo ese tío? Se habrá hinchado de jugar Y está haciendo el loco O se la ha desconectado tal cual Y está Repitiendo El último botón que pulsara Una lástima Ese es el que mejor jugaba Es donde habría rivalidad por ahí Pero yo creo que me persiguen Pero yo creo que me persiguen las com Esta partida está chula Pienso que paso por al lado Pero siempre voy demasiado cerca Del palo Del palo Que bien derrapar Menos mal que no lo ha visto nadie Yo le daré la exclamación ¿Qué es lo que puede pasar? Esa era mía La recuerdo haberla puesto ahí O sea, nitro era mía Moriremos todos Pero sobre todo yo Ya estoy condenado Así que Y esta TNT también es mía Pero esta vez no me la he comido Pero casi Buenas costumbres No dejar despedicios por el suelo Recoger todo lo que pongas Ah, la exclamación cambia Cual estatuas es la que empieza a pegar Tortas por ahí ¿Y qué sigue haciéndolo? Se ha descone... Son todos CPUs Yo creo que me he desconectado De los demás Pero el NAS De hecho Al desconectarme Ha empezado a suicidarse Solo porque sí Pues la última partida Ha sido contra CPUs normalitas Pero hemos visto El mapa Yo qué sé Es un online un poco raro El que acabamos de hacer Una partida online Sin online De hecho Mira, me ha sacado del todo Esta vez me ha desconectado a mí ¿Qué partida Podríamos poner En difícil A ver si la superamos? Alcantarillas La tentación es fuerte Circuito cloaca Pero el carro retro Y rojo que corre más Castillo de cortes No es mala idea Pero se me ha dado muy mal antes Dudo que pueda No hemos llegado a ver las minas Ahora que lo decís Nunca No nos han salido Pero bueno Ya habrá tiempo para verlas Vamos para allá ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Oh no! Se ha ido bien todo el rato ¿Por qué no lo decís? 3, 2, 1 Y nada No Esperar ¿O no? Ahora reinicio Ahora yo creo que se ha muerto del todo De verdad La capturadora A ver si le quito el HDMI Y se lo vuelvo a poner Lo reconoce Que esto a veces puede pasar ¿Imagen? No hay imagen Pues que voy diciendo ¡Uh! ¡Hemos ganado a la CPU en difícil ¡Uh! No hay pruebas de lo contrario Nadie está apagando la consola Es mentira Se acabó por hoy Definitivamente por decisión mía Adiós Iba a terminar de todas maneras Pero Ya lo probamos mañana Jugar en difícil Que es lo peor que puede pasar Se acabó Adiós Adiós